En esta casa se celebra cada año una misa a Santa María de Guadalupe, en honor de su solemnidad. Allí se congregan los miembros de una casita de oración al sur de la Ciudad de México. Llevan mariachis. Celebran cumpleaños, cenan juntos y todos alegres pasan un buen rato amigable y en adoración. Doña Fadua Saab, la dueña de la casa, es una experta en bordados y arreglos navideños. Ella es muy feliz recibiendo a amigos y hermanos de la casita de oración. En este diciembre de 2016 hubo una gran concentración de los miembros de la casita de oración. Estuvieron llenos de la fe a la Santísima María de Guadalupe. El sacerdote Carlos Augusto Triana celebró la Santa Misa. Se entonaron canciones al ritmo de los mariachis. Todos los asistentes estuvieron muy comprometidos con su fe a la Santísima Virgen de Guadalupe. Al final de este encuentro en la fe, se ofreció un saludo de cumpleaños al Padre Carlos, quien ha venido acompañándolos por más de 18 años y haciendo de esta reunión un hermoso momento para la vida espiritual de cada uno de los miembros de esta casita de oración. ¡Aplausos! Pocas, miles y flores, este día voy a adornar, hoy por ser esos 15 años que venimos a andar. ¡Buenos! Podemos notar que esta casita de oración es un oasis en medio de esta Ciudad de México. Diciembre 2016 Por el cerro de pasajón en medio Por el cerro de pasajón en medio Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego al oír cantar